Música Díselo cantando, clares morales Qué tonta fui al creer en tus mentiras Qué tonta fui, pero qué tonta Te di mi amor y de él tú te reías Qué tonta fui, pero qué tonta No volveré a entregar mi corazón No volveré a enamorarme otra vez No volveré a entregar mi corazón No volveré a enamorarme otra vez Prefiero seguir sola antes que vuelvas A llenarle de mentiras a mi corazón Prefiero seguir sola antes que vuelvas A llenarle de mentiras a mi corazón Así es Escúchame Música Díselo cantando, clares morales Qué tonta fui al creer en tus mentiras Qué tonta fui, pero qué tonta Te di mi amor y de él tú te reías Qué tonta fui, pero qué tonta No volveré a entregar mi corazón No volveré a enamorarme otra vez No volveré a entregar mi corazón No volveré a enamorarme otra vez Prefiero seguir sola antes que vuelvas A llenarle de mentiras a mi corazón Prefiero seguir sola antes que vuelvas A llenarle de mentiras a mi corazón